Hola amigos y bienvenidos a otro video de Couple Reacts, mi nombre es Lalo Mi nombre es Denis Hoy amigos vamos a reaccionar a la canción de Bryant Myers y Bad Bunny La canción se llama Triste Pues yo pensé la neta que iban a sacar el video pero no sabía cuándo va Pero si había reaccionado ya al audio Pero yo casi siempre me gusta reaccionar a videos para mirar algo Pero hay que mirar como es este video Ya la canción ya la oí Hay que ver como hicieron el video Por la manera que se miraba ahí puesto Pues se miraba como que se iba a hacer anime Pero a ver como es Bueno amigos vamos a reaccionar a esto Y a ver que tal está Es anime ¿Cómo se hace esto? ¿No? ¿No te pienso pero no te olvido ¿No? ¿No te pienso pero no te olvido? ¿No te pienso pero no te olvido? Te miras bien como lo hicieron Pero ¿Quién pensaría de serlo en cariño? ¿No? ¿No te promete serte mi esposa Ahora solo te quedan espinas Porque yo mismo odio la oferta Los de arroz de la fe ¿No? 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 Mira como un GPA en Brian Mayer Tengo una cena enredada Sin ti mi alma está sola Te juro que yo te amé de verdad Te olvido de tu lugar que aún no he encontrado Me dicen que ahí puedo deshacerme de tu amor No te hubieras fallado si me hubiera y mal tanto dolor Brian Mayer Triste A mí me siento triste Me muerdo siempre el remedio para arreglarlo de nosotros Dime los conejos Brian Mayer Lo corredad Esto me gustaba decirlo antes No me acuerdo Y estaba escuchando esta canción Que es mucho tiempo Puede ser el conejo malvado No te extraño pero no lo digo Tal vez no cumple nada de lo que juras No te extraño Y me gustó que la hicieron como clase anime Una caricatura Se escuchó Bueno pues yo como le digo Ya lo había escuchado Pero si me gustó la caricatura Está interesante para mirar Se mira que acaba de salir hoy No tiene No tiene muchas vistas como imaginario A pesar que va a estar como un millón de vistas Pero se mira que va despacio Pero ojalá si la mire la gente Porque el cine es interesante Y es bastante interesante Bueno amigos pues yo este video Si se mira que el que lo hizo Le tomó un chingo de trabajo Hizo un buen trabajo Le doy un 10 Pero amigos como les digo Para los nuevos por favor Suscríbanse Yo hago reacciones en inglés y en español A veces van a ver que hago en inglés Pero trato de hacer de todo Como les digo los nuevos Por favor ponen me gusta Para que les guste el video Y como les digo siempre Gracias por mirar este video Y los vemos para la próxima